Justamente hoy estamos acá en la aerotécnica número uno, acá en Laguna Blanca, en una capacitación de producción porcina. Y algo que destacar, con un capacitador que es un formoseño, joven formoseño, que es el ingeniero soténista Javier Arguello, un especialista tanto provincial, nacional e internacional, que viene a dar la capacitación sobre esta producción, y no solo eso, sino también que trabaja en una empresa privada, que es Porcifor, que esta empresa dona dos cachorras de alto nivel genético para la escuela aerotécnica, para que los chicos sigan capacitándose y produciendo acá en este mismo lugar. ¿Cuánto sirve esto? Muchísimo sirve, no solo para la parte didáctica, sino aprendizaje, sino también para que los chicos vean cómo trabaja una empresa privada también, que está radicada en Formosa, y también algunas técnicas nuevas de manejo que se hacen a nivel internacional y que es posible aplicar acá en nuestra producción en alumnos o hijos de país. Pero realmente es algo muy importante. También hace pocos días, hace pocos meses, tuvimos también con capacitación de avicultura, con especialistas de otra provincia también, que esto ayuda mucho a la enseñanza y aprendizaje de los alumnos de estas escuelas agrotécnicas. Y hoy también contamos no solo con la escuela agrotécnica alumno de acá de esta escuela, sino también con alumnos de la Universidad Provincial de Laguna Blanca y también de la número 7 de Tres Lagunas. Forma parte de la articulación permanente que la Universidad Provincial de Laguna Blanca tiene tanto con las escuelas agrotécnicas, con las escuelas secundarias de la provincia, como también con el sector de los pequeños productores agropecuarios, en este caso de la zona subtropical norte. Hoy en una jornada particular en la que se va a hacer una capacitación tanto a estudiantes de la agrotécnica número 1 de aquí de Laguna Blanca, como a los estudiantes de Ingeniería en Producción Agropecuaria de la Universidad, y también a pequeños productores de la zona, sobre manejo y alimentación de porcinos. En este caso también con la buena noticia de recibir en la escuela agrotécnica dos ejemplares de buena genética producidos que se hacen aquí en Formosa. Así que bueno, acompañando, participando y por supuesto aportando todo lo que desde la universidad podemos. Se aprende haciendo, ¿no? Y esto es una forma muy importante de aprender. Bueno, el gobernador siempre ha sido claro, ¿no? Desde el lanzamiento mismo del PAIPA, el gobernador Gildo Infrán nos ha dicho la producción, digamos, el desarrollo pasa por la alianza estratégica entre la producción, la educación y el trabajo. Así que como vos muy bien decís, se aprende haciendo, hay que estudiar, pero se aprende fundamentalmente haciendo y haciendo con, ¿no? Haciendo con los productores, haciendo con los estudiantes, haciendo de manera articulada e integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!